Muchos establecimientos son los que participan en este concurso comarcal de tapas, pinchos y banderillas. Pensemos dónde queremos ir. 46 participan, esta vez en el 51. Yo ya me lo he pensado, así que aquí estoy para presentarles las tapas con sus vinos, con Eli y con David. Muy buenas chicos. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues aquí como no podíamos faltar un año más para ver lo que nos habéis preparado, imagino que algo innovador. La innovación forma parte de la tradición. Aquí tenemos sabores súper, súper, súper tradicionales. Tenemos huerto y tenemos lechazo. ¿Con qué empezamos? Cuéntame. Vamos a empezar con la fría. La fría es el stick de huerta. Este stick de huerta es un falso stick tartar. Los colores nos van diciendo que es un poco de carne y tal, pero son raíces todo. Raíz de remolacha, raíz de zanahoria, patata y le añadimos también una parte de hortaliza que sería la calabaza. Jugamos en las dos tapas con la raíz de la pionabo. Y bueno, el crujiente en este caso es un pan de maíz que freímos en aceite de torrendo para darle un sabor más intenso. Microbrotes, esferas de aceite de oliva, arbequina y un toque de sal que sería soja, esferas de soja. Lleva la yema de huevo pasteurizada para que lo pueda comer todo el mundo, le añadimos por encima y haríamos ese stick tartar. Tiene ese falso stick tartar todo ese arreglo, todos esos ácidos, esos encurtidos que forman parte del arreglo del stick tartar. Tiene toques picantes para que suba el sabor de la tapa, pero le faltan cositas que luego te cuento. Esta es la fría, ¿no? ¿Con qué acompañamos a la fría, Eli? Bueno, la fría, ahora ya que empezamos por fin con el buen tiempo y a ver si nos dura, creo que a todos nos apetece algo fresquito, entonces acompañaremos de un vino rosado. Nosotros continuamos con Hoyo de la Vega, tanto en rosado como en tinto, de la bodega Valle de Monzón, de Quintana del Pidio. El frescor y la fruta del vino nos va a ir muy bien con los picantes de la tapa, que se puede suavizar, como bien ha dicho David, de varias formas, pero si utilizamos el vino, si probamos solo la tapa fría con su vino correspondiente, el dulzor de la fruta nos va a suavizar muy bien. Tiene rollo lo que me has contado, ¿eh? Mucho rollo. Nos vamos con la caliente, David. Háblame de ella. La tapa caliente son tres cremas, una crema de lechazo y tuétano, una crema de lechazo intenso y una crema de apio nabo, que sería la raíz que fundamentan las dos tapas. Tiene toques verdes, el toque verde, aparte del color, se le da el girasol, el toque amarguito que le da la pipa de girasol y el toque acidillo que le va a dar el encurtido de cebolla morada. Elegimos siempre ciertos productos de huerto que le van bien a nuestro menú el terruño y, bueno, es un complemento de la tapa fría. ¿Por qué? Porque esta tapa está pensada para comer las dos juntas. Pero ahora me lo cuentas porque primero quiero saber con qué le acompañamos a esta tapa, Eli. Bueno, esto, la tapa caliente la acompañamos con el vino tinto, que tiene seis meses de barrica de roble y lo mismo, al final en el vino nos vamos a encontrar toques lácticos también, igual que en la tapa. Entonces, al final los lácticos se nos van a mezclar, pero con matices diferentes. El vino tiene su acidez, entonces, por un lado, nos va a refrescar esa sensación quizá algo más grasa de la tapa, si la tomáramos sola. Bueno, tapas para mí, eh, yo saben que soy muy sincera, sobresalientes. Ahora, eso sí, cuéntame cómo se complementan, porque tapa fría, tapa caliente, con sus vinos correspondientes, pero, ¿por qué van juntas también, David? Es un homenaje a un plato que hacemos en el restaurante, el tuétano canalla. El tuétano canalla trabajamos con vaca rubia gallega, con el hueso de tuétano, el hueso de caña, le cocinamos a la parrilla y demás. Y el camarero lo que hace es, el personal de sala lo que hace es mezclar todos esos sabores. Te hace ese stick tartar en directo. Nosotros lo que hacemos es presentar las dos tapas y luego tú decides si quieres comer la fría primero, la caliente después o mezclarla a las dos. La fría tiene toques picantes. El picante yo la elimino con láctico. Entonces, de esa forma, la tapa caliente lo que va a hacer es reducir esos picantes y que sea súper agradable en boca. Las dos por sí solas están muy buenas, pero juntas tenemos una tercera tapa, o sea, dos que son tres. Y bueno, pues para nosotros las tapas es jugar y es lo que se pretende. 18 años de tapas, soy un pesado, pero hay que jugar, hay que comer, hay que probar nuevos sabores y lo tenemos. Si no jugamos, qué aburrido, porque al final nos queremos divertir en esta fiesta de las tapas, ¿no, David? Pues sí, cuando vas a un restaurante, cuando vas a un bar, esperas algo de ese sitio. Pues aquí lo que esperamos en este caso es ese juego donde tú compartes, mezclas, pruebas picantes, pruebas lácticos, se reduce el picor, está guay. Encima piensas que es carne, pero no, es verdura. Bueno, entonces, después de todo lo que me has contado, no me quedo yo sin probar esto ahora mismo. Yo siempre a sala, y sala es Eli. Eli, ¿cómo jugamos con esto? Cuéntame. Bueno, la idea es, primero, en la pipeta nos encontramos la yema de huevo pasteurizada, ¿vale? Entonces, para probar primero la tapa fría, echaríamos la yema y mezclaríamos un poquito. Puedes cogerte, si quieres, la cucharita y probar de la tapa fría. Puedes utilizar el crujiente de maíz, ¿vale? Al final te va a hacer falta... Sí, o sea, coge un poquito así, ¿no? Eso es, pruebas. Y mientras, te voy a dejar para que cojas de la tapa caliente. Me vas a dejar. Gracias, David. Y ahora es cuando yo, pues, entro a hablar, pero no, mejor que nos lo cuente ella. Pues rica, rica con esos toques picantes, como tú dices, pero ni mucho menos muy alto. Es tan rico, o sea, su justa medida, podríamos decir, el picante, sí. Puedes probarlo con el vino mientras te voy preparando el mix. Me encanta, Catar. ¿Qué voy a decir yo de este vino? Que me encanta también. Uy, las cosas como son. Muy bien. De momento, muy rico. Ahora, ¿qué has hecho, Eli? Cuéntame. Ahora, la idea es que pruebes la tapa caliente, aunque yo aquí haya estado preparando la tercera elaboración. Prueba la tapa caliente sola. Vamos. Y acompañada de su vino. Coge, coge. ¿Qué cojo? El hueso. Es un hueso. Es el hueso de caña que hemos limpiado. ¿Está por ustedes? Y lo que se busca es ese fundamento del hueso. Coge la cervelleza, por favor. Creo que va a coger todo. Un poquito. Acompañas del vino tinto en esta ocasión. Dejarme disfrutar un poco. Tiene lechazo, tiene muy suave, tiene una parte de huerto y una parte más intensa de lechazo. Y luego ya rematar. ¡Qué rica! Con el vino esos sabores te van a potenciar, pero más frescos. No te va a quedar esa sensación grasa. No, no. Nada. Nada de sensación grasa. Impresionante esta. Para lo que nosotros es la tapa del año. Con el crujiente de maíz, como... Sí, sí. Cogiendo, exactamente. Es que no quiero decir. Le doy, ¿no? Cojo, rebaño... Yo ya... Les había dicho al principio, ¿no? Que lo tenía bastante pensado. Ahora con esto queda bastante claro, ¿no? Al lío. Nos mola cocinar. Y pensar. Y a mí me mola disfrutar. Los esperan, aquí. ¡Nos mola archivio! ¡Nos vemos!